Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y si últimamente estás viendo tu influencer favorita diciéndote que no compres ciertos productos pues bienvenido, bienvenida a la tendencia del de influencing en este video te voy a hablar un poco acerca de por qué ahora no nos quieren vender cosas y sobre si en verdad esta tendencia es positiva pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor si no te has suscrito, te suscribas a mi canal dale click ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos el de influencing es una tendencia que está viniendo a la mano de lo que estamos viendo en estos momentos hay una inflación altísima los salarios ya no están alcanzando para nada ha habido muchos despidos en muchas áreas laborales, etc, etc mucha gente habla de que se viene una recesión económica yo no soy economista así que no voy a entrar en ese tema pero cuando la gente está un poco más ansiosa acerca de su dinero pues dejan de comprar cosas ahora hay un par de cosas que aceleraron toda esta tendencia uno fue un video de un influencer en el área de belleza que se llama Miki La Nogueira que pues bueno hizo un video para TikTok patrocinado hablando sobre un rimel de L'Oreal y en el video era muy obvio que ella tenía puestas pestañas postizas o sea, era muy obvio ella te decía como que un antes y un después y era como que esas no son tus pestañas o sea, es muy obvio que tienes pestañas postizas lo otro fue un viaje de varios influencers a Dubai pagado por la marca Tarte y la gente en TikTok estaba preocupada y haciendo videos acerca de la inflación acerca de que no le alcanzaba el dinero, etc, etc y luego el video que te salía después era pues bueno de una de estas influencers viajando en primera clase quedándose en un hotel carísimo, etc, etc una de las cosas que Tarte declaró fue que pues bueno ellos nunca han hecho marketing tradicional sino que pues bueno ellos siempre se han enfocado en todo esto del influencer marketing que ya han hecho varios viajes con influencers, etc, etc pero pues bueno cuando estás viendo que tu sueldo no te alcanza para nada y hay 50 influencers a las que les pagaron un vuelo en avión que costaba más de 10 mil dólares pues te quedas pensando porque precisamente ese es el problema que anteriormente pues bueno el influencer marketing se veía como una cosa más real ¿Por qué? porque por ejemplo todo esto de que ahora te digan no, no compres este producto compra este que ya probé que quizás es más barato igual te están tratando de vender algo igual muchas veces se oculta que ese post, ese video es patrocinado y siento que esto del de influencing va entonces en verdad de la mano con lo que a nosotras antes nos gustaba de las influencers que era que pues bueno daban reseñas que eran reales que se veían reales cuando tú veías a tu youtuber favorita que quizás en ese momento tenía 500 o 1000 suscriptores en el canal de youtube pues esas reseñas no eran patrocinadas ella te iba a decir si el labial que estaba usando en ese momento le gustaba o no la crema que estaba usando en ese momento le gustaba o no porque no tenía ningún tipo de ganancias con marcas ahora no ahora pues bueno vemos el viaje a Dubai vemos que están haciendo contenido con maquillaje de tarte etc, etc y no se siente real siento que por esto, todo esto del de influencing tampoco me parece una cosa que sea real me parece que es una cosa que pues bueno están haciendo porque no les queda de otra porque necesitan gente que siga viendo sus videos y pues ya la gente está como que más golpe y cuida con todo esto del contenido patrocinado otra de las cosas que ha pasado es que pues bueno evidentemente muchas marcas se han dado cuenta de todo esto y el presupuesto que tenían para las influencers cambió es algo así como que bueno si igual ya la gente va a pensar que esto es publicidad ¿por qué no tener publicidad normal donde contratas tú a una modelo que pues bueno es la modelo que más te gusta pones tu contenido publicitario en YouTube como un contenido patrocinado o en TikTok etc, etc y quitas todo esto de las influencers evidentemente no estoy diciendo que este es el fin de las influencers que el mercadeo con las influencers se acabó no, nada de esto simplemente que la gente está buscando como que otros nichos de allí que por ejemplo los videos de dupes que son aquellos donde pues bueno te muestran un rimel súper caro y luego un rimel más barato que hace exactamente lo mismo sean súper populares los videos que son acerca de ofertas son súper populares los videos acerca de adquirir cosas gratis son súper populares o sea la gente está tratando de buscar cosas para economizar y la gente también quiere conectar con sensaciones que son reales o sea si yo ahorita estoy pasando por problemas económicos y mi influencer favorita está de viaje en Dubai sí, bueno yo puedo agarrar y decir ay, bueno me encantaría y bien por ella pero hay otra parte de mí que se va a sentir mal porque pues bueno yo no tengo como pagar el alquiler siento que esta fue una de las cosas que a mí me pasó hace un par de años yo últimamente yo no compro nada o sea nada este febrero hice dos compras una fue el regalo de cumpleaños para mi novio y una agenda porque pues bueno estamos a febrero y todavía no tengo una agenda en enero creo que compré unas botas de invierno porque pues bueno no tengo botas de invierno o sea literal vivo en Canadá y no tengo botas de invierno porque nunca había sido como que mi prioridad y así y yo dejé de comprar por dos cosas yo estaba trabajando desde la casa entonces era como que ok para qué voy a comprar ropa zapatos y maquillaje o sea no lo necesito pero la segunda fue que en el 2018 yo le debía más de 10 mil dólares a mi tarjeta de crédito no les estoy bromeando o sea yo era una persona que mi vida no me gustaba y como para que mi vida me gustara o sea es una cosa muy loca pero como para que mi vida me gustara yo lo que hacía era que compraba cosas entonces era como que yo iba a Sara y gastaba 400 dólares en Sara iba a H&M y gastaba 300 dólares en H&M me iba de viaje y pues bueno yo no le prestaba atención a nada y era como que comprar, comprar, comprar adquirir cosas veía una cartera que me gustara y pues bueno así costara 200, 300 dólares y yo no lo estuviera en ese momento igual tarjetazo o sea era una cosa muy caótica y no solo eso sino que ese año me quedé sin trabajo y yo dije ni más yo no puedo seguir viviendo así empecé a ir al psicólogo hablé de pues bueno de por qué yo estaba gastando como estaba gastando empecé a escribir empecé a hacer más videos empecé a hacer cosas que me gustaran pues y ser como que más creativa y usar mi tiempo de una forma que no fuera meterme en Amazon a meter productos en mi carrito y comprarlos y luego estar así como que le debo 500 dólares a las tarjetas este mes cómo los voy a pagar y mi perspectiva con el dinero cambió tanto sí que un año después yo le debía cero a la tarjeta o sea cero yo no le debía nada y ahorita la única duda que tengo es pues bueno la del carro porque lo financié de resto no tengo deudas con tarjeta de crédito no tengo deudas en la línea de crédito no tengo nada y evidentemente con eso trajo otros hábitos de consumo por ejemplo en las redes sociales de que yo dejé de seguir muchas influencers porque era como que yo no necesito todos estos productos yo no necesito alguien que me diga que uso 300 productos para maquillarse cuando yo uso 4 yo no necesito que alguien me diga que uso 20 cremas cuando mi rutina de belleza es 7 productos y empecé a seguir a más gente que era como que conectar que era como ok como hacer un capsule word drop por ejemplo que es cuando tienes tus prendas básicas y te dicen ok estas son las 20 prendas que vas a usar en invierno o estas son las 20 prendas que vas a usar en verano ese tipo de contenido para mi era muchísimo mejor que alguien haciendo un haul de chain con 300 productos y diciendo ay bueno no lo queaste fueron 200 dólares y ahorita cuando veo por ejemplo posts de instagram que son sponsors o videos de tiktoks y son de influencers y abren la gaveta y tienen que decir 100 brochas de maquillaje me da demasiado cringe es como ¿por qué? o sea ¿por qué necesitas 10 rimels? ¿por qué necesitas 10 rubores? que no solo son 10 sino que lo más probable es que tengan el mismo tono o sea llegué a un punto en que me empecé a cuestionar todo esto y mis hábitos cambiaron como dije no solamente al comprar cosas sino al consumir redes sociales porque acuerdan siempre que las redes sociales no son gratis las redes sociales al final consumen tu tiempo y el tiempo es algo muy valioso y me da risa porque cuando yo hice mi video hace un par de semanas acerca de los productos que yo usaba para mi rutina de belleza que era algo que me había preguntado un par de personas yo era como que yo no sé si yo debería de hacer esto porque en verdad mi rutina de belleza son 7 cosas que yo creo que puedo bajar a 6 y al final lo hice porque es eso o sea tú no necesitas un montón de cosas para verte bien tú no necesitas un montón de cosas para impresionar a gente cómo te sientes tú cuando no tienes todas esas cosas a tu alrededor cómo te sientes tú cuando no vas a un centro comercial a buscar esa dopamina dónde buscas esa dopamina y sé que va a sonar súper cursi pero sí hay que dejar de hacer cosas para impresionar a la gente otra de las cosas que a mí me pasó es que yo estaba en un grupo que era muy de ay yo compré esto y tengo esto y no sé qué y ahora mi grupo de amigos es como que a nadie le importa que tenga o sea mi novio es la persona más sencilla del mundo es como que tú no te das cuenta las marcas que él tiene encima él no anda hablando de qué tanto dinero tiene o qué no entonces es muchísimo más fácil para mí concentrarme en cosas que no son necesariamente materiales que si me quiero comprar una cartera me la compro porque en verdad yo la quiero porque en verdad yo digo wow quiero algo que me vaya a durar mucho tiempo y que no sea wow quiero algo para mostrarle a la gente porque si viene o no viene una recesión no está de más empezar a ver el dinero como una cuestión que te toma tiempo adquirir entonces si a ti te cuesta una hora de trabajo 20 dólares y estás gastando 300 en vez de decir ay bueno esto está en oferta porque cuesta 300 dólares piensa ok cuántas horas tengo que trabajar para poder comprar este producto y luego elegir comprarlo o no así que bueno qué te parece todo esto déjamelo en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!